Habíamos planeado no subir ningún video el día de hoy, pero se acaba de dar una noticia que ha impactado a México, y es que se ha confirmado que acaba de morir la gobernadora de uno de los más importantes estados de México, el estado de Puebla. Ella era Marta Erika Alonso, pero no solo ha fallecido la gobernadora, sino también su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, el cual en las elecciones pasadas intentó ser presidente de México. Las muertes se dieron por un accidente aéreo. Hay dos declaraciones las cuales han generado gran polémica. La primera, la del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta venía en un mensaje de Twitter, donde después de dar sus condolencias, escribió estas palabras. Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas, decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia. Ahora bien, por el otro lado, el expresidente de México, Felipe Calderón. Al igual dejó un mensaje en Twitter, en el cual primero dio las condolencias y luego escribió, respetuosamente, considero que debe haber una investigación imparcial acerca de las causas de este accidente. Dichas declaraciones contrastan mucho sobre las demás, ya que en ellas no solo se mandan las condolencias, sino se pide que se investigue realmente lo que sucedió. Y es que, aunque muchos aseguran que todo podría ser un terrible accidente aéreo, otros en cambio, rumuran que podría ser algo más. Y es que el estado de Puebla se ha visto envuelto en los últimos años en terribles hechos criminales, sobre todo referente a las personas que roban combustible. Y por otro lado, la gobernadora tenía días de tomar el cargo después de una polémica elección, en la cual hubo terribles acusaciones. Es así que mucha gente en las redes está especulando que no fue un accidente, sino tal vez algo más. Algunos hasta han asegurado que podría ser un atentado. Es por eso que las declaraciones de los dos presidentes intrigan mucho, y por tal razón se pide que haya una investigación especial sobre el caso, para que no haya dudas y se sepa realmente lo que sucedió. Y se conozcan así las causas reales del suceso. Y es que este no es el único caso, ya que en el pasado dos secretarios de gobernación, los cuales son los segundos del presidente de México, murieron en accidentes aéreos, los cuales también fueron bastante extraños. Y también muchos recuerdan cómo en el año 1994 fue asesinado un candidato a presidente de México, el cual era casi seguro que iba a ser el presidente. Estoy hablando de Luis Donaldo Colosio. Su muerte generó muchísimas dudas y acusaciones. Y todavía el día de hoy es una página negra en la historia de México. Es por eso que es muy importante que sea una buena investigación sobre el caso y se conozca qué realmente pasó. Lo que es una realidad es que hoy México está impactado.